Prefacio por Marilyn Manson Anton Lavey fue el hombre más justo que he conocido, honró su inmortalidad y tenía más fe en sus axiomas peculiares que cualquier sillón cristiano que recitara con libertad Juan 3.16 Sin embargo, a pesar de su cinismo y su visión apocalíptica de la sociedad, a menudo esperaba un mundo mejor o al menos uno en el que se aplaudiera la inteligencia y la creatividad Encuentro más respeto por la humanidad en su honor más negro que en el fanatismo sin pasión que eclipsa a todas las demás religiones convencionales Incluso si nunca hubiera estado de acuerdo con una palabra que dijo Sería irresponsable no apreciar la brillantez con la que se habló Sin mencionar que tiene las bolas para salir y hablar Me he dado cuenta de que la verdad a menudo no es deseada o se cree que es una mentira En un mundo tan lleno de mierda, Anton Lavey lo cortó con lo mejor de ellos Alguien me preguntó una vez el secreto de mi éxito Respondí que si no eran lo suficientemente inteligentes como para resolverlo por su cuenta No merecían saberlo Y si les dijera, ya no sería un secreto Afortunadamente para mí y para todos nosotros Anton Lavey compartió su magia Y creo que ha hecho de este maldito planeta un lugar mejor Gracias por su apoyo e inspiración Marilyn Manson Gracias por ver el video Gracias por ver el video